Hola, ¿cómo estás? Oye, si eres mamita que acabas de dar a luz o estás lactando, tengo la recomendación del siglo. En este momento estoy tirando la leche y vean esto, magnífico, me siento a Madonna en sus momentos más lindos. Oigan, pero les vengo a recomendar estos tiraleche que son por dátiles, o sea, no necesita estar ganchada, solamente tienes que ponerte un brasier bueno, bueno, no tengo brasier, algo que lo detenga bien. Entonces yo les vengo a hacer la recomendación de estos tiraleche que se llaman Mom Cozy, se los recomendó una amiga que acaba de ser mamita también, igual que yo, como de dos semanas de diferencia, se los compró y le encantaron también. No les quiero enseñar mis atributos, pero nada más les quiero mostrar que así queda, vean, yo aquí lo tengo como atoradito, y todo esto blanco que ven aquí es el motor, que el motor lo pones a cargar, yo lo pongo a cargar una vez al día y te dura perfecto todo el día. Bueno, a mí que yo me saco como, o sea, si te sacas hasta cuatro veces, quince minutos, te dura la pila. Entonces, muy bien, o entre cada toma puedes irlo cargando si tú deseas. Les voy a ser súper sincera, anoche, bueno, ayer solamente me saqué creo que dos veces, y en la noche no, porque estaba cansadísima, mi cuerpo ya no daba más, estaba, o sea, por los suelos. Mi esposo me dijo, ve a dormirte, me dormí de ocho a once, y luego de once a dos de la mañana, entonces dormí súper bien, tenía días que no dormía más de tres horas, entonces me cayó de perlas, y no me saqué, me tuve, me saqué hasta las seis de la mañana, y me salieron setenta mililitros, que es mi máximo, creo que me he extraído ever entre las dos boobies. Y como tengo otra Bendy, como pueden observar, o escuchar más bien, estos son la mejor opción, no puede estar ganchada con los cables y mil cablerío, porque esos tenía yo cuando la tuve a ella, pero no me salían más de treinta entre las dos, quince, y con estos me ha salido hasta setenta, no sé si es porque también es mi segundo embarazo, y puedes estar desayunando, ahorita estoy desayunando, me estoy tomando mi cafecito, en esperar, que a lo mejor en esta no me va a salir mucho, porque me acabo de sacar hace un poco, y les digo que me salió bastante, pero vamos a ver cuánto me sale ahorita, ya. Bueno, es hora que los voy a parar, nada más le pican aquí, y ya. Yo ahorita lo tenía este, fueron dieciocho minutos, y lo tenía en el modo número cinco, en extracción de gota, y ahorita, vean, ya lo apago, déjenme los quito. Vean, creo que no estuvo tan mal, porque mi otra toma estuvo, les digo, fue demasiado, y yo no produzco mucha leche, entonces no está tan mal, vamos a juntar en un botecito a ver cuánto es. ¿Tú? Mi plátano, ¿no? ¿Te comiste todo el plátano? Sí, ya sé. Vean, lo único que tienen es quitarlo, aquí tiene un cosito para abrocharlo, ¡Mamá, te ayudo! ¡Mamá, te ayudo! ¡Me ayudas! Sí, sí, sí. Y vean, por este hoyito sale la leche. Hay que tener cuidado de no tirar el gold milk. Espérate, Camila. ¡Mamá! Miran, se oye clac, escuchan. ¡Mamá, por aquí! Escucha, escucha. ¿Escuchaste? Y luego otra vez, lo echas aquí en el hoyito. ¡No, mamá! Oigan, no está mal, es una onza. ¡Guau! Entre las dos. Yo me di yodo. Una onza y un poquito más, entonces está súper bien. ¡Mamá, yo me ayudo! ¿Tú me ayudas ya? Ven, ponle el tapón. ¡Gracias! Y ya esto lo voy a guardar. Acuérdense que cuando te extraes puede durar hasta cuatro horas en temperatura ambiente. La que me extraje en la mañana está en el refri. Nada más. No mezclen las tomas, es decir, si esta está a temperatura ambiente se la dan primero y luego la que ya calentaron se la dan después. Acuérdense que no se pueden mezclar las leches de temperatura, etcétera, etcétera. Es un pedo, pero ustedes háganlo así. Entonces, espero que te haya gustado este tip y que te haya gustado los Mom Cozy, que a mí me encantan, la verdad. En serio, esto vale cada centavo que gasté. Yo los compré en Amazon y estaban más baratos que en la página web. Otro tip, se los voy a dejar en mi código aquí abajo. Mom Cozy, regálame aunque es un brasier, no se es gacho. No, pero sí, recomendadísimo, en serio.